¿Qué es la Convención Demócrata? ¿Qué balance hacen los demócratas del transcurso de esta convención? Nada convencional, como lo han declarado. Vamos a consultar con el senador del estado de Florida, José Javier Rodríguez, el es senador por el distrito número 37. Senador Rodríguez, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. No, muchas gracias a ustedes y por la cobertura que están haciendo. ¿Qué balance hace hasta la fecha de la Convención Demócrata? Solo nos queda la noche de hoy porque ya mañana va a concluir. Mira, mi esposa y yo y mi familia y mis amistades hemos quedado impresionados con la convención. Obviamente hay desventajas de la forma que se está presentando, pero también hay ventajas. Por ejemplo, la forma en que se presentaron todos los estados, la representación. Se podía ver más el carácter de cada estado y la representación de esta gran nación que trae. Yo creo que anoche se marcó por tres cosas. Primero, fue muy emocional porque realmente pusieron énfasis en el historial de Joe Biden, de Joe Biden, Dr. Biden, su esposa y su familia con las tragedias que han vivido, pero también del historial del servicio público, que es un contraste gigantesco con Trump. Y también se marcó por el tema de la política externa y la importancia de tener el Estados Unidos como un líder en esta pandemia, pero también en el ejemplo de tener una democracia que funciona. Obviamente muchos de nosotros vemos a Trump como una especie de mini caudillo que quiere gobernar de un estilo muy diferente de lo que es tradicional aquí en Estados Unidos. Y tercero, el tema de acceso a la atención médica y el seguro de salud. Escuchamos muchos relatos de familias que han sido impactados por el Obamacare y también temen mucho que los republicanos van a lograr lo que siempre han querido, es eliminar ese programa y quitar los seguros. Senador, me llama la atención que califique a Trump de caudillo. Creo que ningún presidente de Estados Unidos, ni siquiera Teodoro Roosevelt, harían méritos para ser considerados caudillos, pero además me llama la atención que lo califique de mini caudillo. ¿Por qué, senador? Mira, yo digo mini caudillo porque él ha hecho muchas cosas similares a lo que hemos visto en el pasado feo de este hemisferio. Cosas como, por ejemplo, tratando de desmantelar las instituciones de este país, o sea que atacando la prensa, tratando de atacar la independencia de las cortes, llamando por el encarcelamiento de sus rivales políticos, incluyendo a Clinton, lo que estaba haciendo con el sistema postal, tratando de desmantelar el sistema de correo, abiertamente haciéndolo para ventaja política. Pero cuando yo digo mini, yo digo que realmente no ha tenido mucho éxito, aunque es muy espantoso. Gracias a Dios, todavía tenemos instituciones muy fuertes en este país que no permiten que él cumple con lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, lo que vimos en Lafayette Square, usando efectivamente tropas federales contra civiles, es algo que nunca se ha visto aquí. Mandando tropas federales a Portland, por ejemplo. O sea que esto todo, ni republicano ni demócrata, anteriormente en este país había contemplado algo así. Podemos discrepar en la política y todo eso, pero es algo muy, muy diferente el estilo que quiere aspirar Trump. Y mira, también el hecho de que él celebra a Putin, celebra a Kim Jong-un y ataca a la ONU y ataca a la OTAN. Yo creo que otra vez tenemos que regresar a ser un líder en el mundo cuando tiene que ver con la democracia. Y Trump es el ejemplo contrario. Da vergüenza para muchos de nosotros el hecho de que él es el representante de los Estados Unidos, porque realmente él no representa los valores de los Estados Unidos cuando tiene que ver con esa imagen que está exponiendo. Caudillo es una palabra muy fuerte, pero por eso digo mini Caudillo, porque él está tratando de intentar hacer un Caudillo. Pero gracias a Dios las instituciones aquí todavía no lo permiten. Senador, el presidente Trump, cuando se enfrenta a alguien suele apelar a descalificaciones, a los que le adversan lo descalifica y a otros sencillamente los insulta. Entre las opiniones que hemos oído en esta convención ha habido la de prominentes republicanos, el general Colin Powell, el señor que fue gobernador en el estado de Ohio. Y también habló la ex primera dama, la señora Michelle Obama. Me llamó la atención de que el presidente insultó a todos, a Cuomo, al señor Miles Taylor, dijo que ni siquiera lo había oído nombrar en su vida. Pero no insultó a la señora Obama. ¿Por qué? Mira, yo no pretendo entender por qué el presidente decide atacar o no. Pero mira, yo creo que es muy triste que, digamos, para hacer la pregunta tenemos que asumir que lo que hace el presidente Trump es insultar a todo el mundo. Y la pregunta es por qué no insultó a la ex primera dama. Yo creo que no deberíamos estar en ninguna situación donde estamos preguntando por qué el presidente de los Estados Unidos está insultando personalmente a cualquier persona. O sea, que no deberíamos estar haciéndolo. Pero yo creo que él entiende quizá que ella es muy popular, quizás una de las figuras más populares políticas del país entero. Pero yo no pretendo entender cuál, por qué él está atacando. Y yo creo que algunos de esos ataques, yo creo que él va a ver que no son muy eficaces y que yo creo que tienen el efecto contrario. Por ejemplo, el gobernador Kasich, sus palabras. Mira, él no es. Obviamente él es republicano. Mucho de las cosas que él ha empujado y abogado son cosas muy extremas de punto de vista demócratas. Pero eso no para a él y a otros republicanos de apoyar a Joe Biden por la dinámica que hemos describido antes. O sea, que tenemos que regresar a una normalidad hasta cierto punto de cómo debería ser la presidencia y que dice que otros no es solamente los insultos, pero el hecho de que tiene poco respeto el presidente para las instituciones de este país. Y esas instituciones son más importantes que cualquier partido porque realmente son fundamentales el sistema democrático que tenemos aquí, que no es solamente elecciones. Son muchas otras cosas. El sistema educativo, el sistema postal, las cortes, libertad de prensa, etcétera, que forman parte de la democracia. Senador, usted es senador del estado de Florida, estado crucial en las elecciones, estado bisagra. Para muchos, el que gane en Florida gana las elecciones del 2020. Luego de esta convención y estando usted en su terreno en el estado de Florida, ¿considera usted que se ha asegurado el voto para el partido demócrata en estas elecciones presidenciales en su estado o todavía la situación la ve un poco complicada? Mira, todavía está complicada. Siempre está complicada. Nada está asegurada, sobre todo en la Florida, que es un estado donde siempre tenemos que pelear hasta el último voto para convencer a los votantes. Así que yo creo que tenemos muchas ventajas aquí en la Florida porque el candidato que tenemos, el contraste es enorme entre Biden y Trump. Y también el hecho de cómo se ha manejado esta crisis. Aquí en la Florida tenemos un gobernador de Sentes que es básicamente un servidor de Trump. Él espera hasta que Trump le da permiso para hacer algo para hacerlo. O sea que con cada etapa de tratar de enfrentar la crisis de salud pública, la crisis económica, el gobernador de Sentes está siguiendo la línea muy fiel de Trump. Así que yo creo que es un ambiente donde hemos sufrido mucho en este estado por los fallos a nivel federal que se han replicado a nivel estatal. Y yo creo que muchos votantes entienden qué tan importante es esta elección. Cada año se dice, cada año electoral se dice que este es el año más importante que hemos tenido. Bueno, ahora realmente sentimos así. Y yo creo que lo que vimos en Miami-Dade, el nivel de personas votando en las elecciones primarias, es algo que nunca se había visto antes. Así que los votantes están muy animados, están listos para votar en noviembre y estamos listos para convencernos que hay que restaurar el alma de esta nación y también tener una recuperación que incluye a todos y prioriza la ciencia y no la política. Senador, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. No, gracias a usted y a ustedes por la cobertura y muchas gracias. El senador del estado de Florida, José Javier Rodríguez, senador por el Distrito 37. Una pequeña pausa y ya regresamos.